¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico canal del Taller de Bebidas, un canal en el que ya sabéis lo que hacemos, probamos, catamos brebajes etílicos y os los presentamos. Nos hablamos de las características y bueno, básicamente os damos envidia porque aquí el que los prueba soy yo y vosotros pues lo veis. Si os gusta el canal y lo que hacemos ya sabéis cómo funciona esto de YouTube, os podéis suscribir y así nos seguís. Ya sabéis que lanzamos bastantes, bastantes vídeos de forma bastante habitual y también pues podéis dar al botón de like o dejar comentarios, lo que sea. Bueno, vamos a entrar en materia. Lo que tenemos hoy aquí, bueno, siempre lo digo cuando nos vamos a probar uno de estos fantásticos caldos enológicos, pues nos vamos de vinos, nos vamos de vinos porque lo que tenemos hoy aquí es un vino rojo, un vino tinto y concretamente de Italia y que os voy a pasar a mostrar. Aquí está, aquí lo tenemos. Bueno, ya veis que la botella ya va un tanto mediada y es que no lo he podido evitar mientras, bueno, pues habría aquí la cámara y tal y le daba para grabar el vídeo pues me he estado ya entonando un poquito. Bueno, la cuestión es que no, así está mejor porque así ya vino a respirar un poco, yo también lo he catado entonces pues no va a ser una sorpresa. Valpolichela, aquí lo veis es la denominación de origen de este vino que concretamente el nombre es el Roca Alata. Ahí está, Roca Alata. Y pues la Roca Alata esta es, bueno, cosecha de 2020 y es un vino de la zona de Soave, bueno, concretamente de la localidad, es una pequeña localidad que se llama Soave que está cerca de Verona, en el norte de Italia. Dice aquí detrás hay una leyenda fantástica que dice que bueno, los mejores vinos son los de esta zona, los de esta denominación, claro, esto lo dicen todos. En fin, bueno, importante sí que es lo que nos dice de que los sabores que nos podemos encontrar en este vino, que es el de cereza madura con notas de arándano y de vainilla. Bueno, muchas veces nos dicen todo esto y luego el vino sabe a rayos, pero bueno, 12.5% de alcohol, es un vino que tiene bastante poco alcohol, me parece a mí, 12.5% y bueno, pues diría que lo único que queda es probarlo, pero lo cierto es que yo ya llevo un buen rato probándolo. Aquí lo tenéis, aquí lo tenéis. Aunque en el vídeo parezca un vino muy oscuro, os tengo que decir que no es así, que la verdad es que engaña bastante la luminosidad. Es un vino que tira mucho a la tonalidad, ya no a negro, sino a rojo, a rojo oscuro, pero tampoco tanto. Es incluso uno de esos vinos que a través de la copa se puede ver el otro lado. Y eso pues nos indica que tampoco los vinos rojos, los vinos tintos de esta índole, siempre me dejan como que les falta algo, les falta algo. Sí, pueden ser muy afrutados y todo lo que quieras, pero... Pero no. Este vino realmente está asqueroso. Este vino se nota demasiado la fruta, se nota en exceso la fruta, pero no como dice aquí la cereza madura, no, es una fruta como amarga, es una fruta como que ni siquiera está madurada. Yo creo que este vino lo han hecho deprisa y corriendo y de mala manera, agregando químicos, está realmente asqueroso. Así que toda esta cantinela que os he hecho del roca a lata, pues os recomiendo que lo compréis, está malísimo. Y bueno, yo me lo voy a acabar de beber porque es un alcohólico, pero tampoco, esto no tira más.